Muy buenas gente, hoy os diré sobre una pelea que tuve con un suscriptor ayer por la noche Bueno, ayer estaba revisando los comentarios de mi video, es que, cuál es mi video favorito Y pues bueno, ahí aparecía que yo era un puto subnormal que me comía un condón con semen Y pues bueno, yo lo empecé a decir que quién era, que usted es un hijo de puta, que déjeme en paz Y él mismo me decía que era un culo, que soy un tol Y pues bueno, un montón de cosas ahí, después se conectaron más, se conectaron amigos ahí en Skype Y después él también lo contactamos en Skype y estaba ahí Y pues bueno, con un montón de amigos ahí, yo estaba con siete amigos, estamos ahí Y ahí nos pusimos a pelear entre todos, él nos empezó a insultar, así por el chat Y después por la videollamada lo empezamos a insultar ahí Eso fue un montón de cosas ahí, que duraron como dos horas, íbamos peleando ahí Y pues bueno, hasta que se desconectó y ahí terminó todo Porque dijo que él, la mamá, que la mamá lo iba a perder del computador Que porque ella se había pasado de sus dos horas Entonces ahí, bueno, entonces era mostroteado de la risa Y pues él quedó toleado por la mamá Y pues bueno, como he tirado para contarles esto, sería una pelea que tiene con un suscriptor En los comentarios, coloquenme peleas que alguien tenía con amigos y esas cosas Y pues bueno, espero que os haya gustado el video Dale like, suscríbete, nos vemos en el siguiente video Adiós